El 4 de febrero de 1947, un radical se abría a hablar luego del silencio al que estaba acostumbrado. La pregunta inicial que le iba a hacer el periodista abordaba el tema básico. ¿Se mantendrá unido el radicalismo? Este personaje relee una vez más el cuestionario y finalmente se decide. Bien, dice, esto se contesta muy fácilmente, tome nota. En primer término es menester dejar aclarado que el concepto de unidad es fundamental. Esto que decía Tapia en el final del programa. Más en esta hora en la que el radicalismo unido debe servir a los intereses del país. Analizando desde la oposición, decía este hombre, la obra que se iniciará desde su fundación y que nadie será capaz de menos preciar y menos confundir. Y agregaba, debemos luchar, tesonera y limpiamente, para imponer nuestra interpretación del radicalismo. Es porque creemos que el radicalismo necesita una renovación de hombres y de conducta. Quien decía esto se llamaba Amadeus Sabatini. 73 años después, el radicalismo cordobés parece haber perdido la brújula. El domingo, lejos de unirse para confrontar con el oficialismo provincial y nacional, mostró que el radicalismo cordobés está quebrado. Se miran por encima del hombro, soberbios y dueños de la verdad, y se desorientan por un puchito de poder, que es lo que eventualmente tienen hoy. No interpretan el ideario radical al decir de Sabatini. Y tampoco la renovación de hombres y conductas son los mismos. Lea las listas, son los mismos. Los mismos, atados a una cuerda cada vez más fina, peleando en una cornisa prácticamente. Es para ver quién queda con la soga y quién cae al vacío. No han terminado de comprender, después de muchos años de actividad y militancia política, que la política es un servicio y no un conchavo para aferrarse a vivir de ella. No hay razonamientos lógicos, hay gula de cargos, poder y mantenerse vivo dentro de la política. Han perdido la fuerza identitataria o de identidad para transformarlos en socios de la derecha nacional. Decía justamente Tapia, no hay líderes. Luego de la sagacidad de Angelón, la fuerza de Mestre Padre y la indefinición de Martí. La cualidad suprema del liderazgo es precisamente la integridad de lo que hablaba Sabatini en su momento. El verdadero liderazgo surge del reconocimiento, como decía precisamente Sapia, y no de la imposición. ¿Quién luego de esta interna puede asumir como líder de la Unión Cívica Radical Cordobesa? Roosevelt sabió decir que un buen líder es capaz de aprovechar al máximo y de manera óptima las aptitudes de quienes, aquellos, él dirige. Pero siempre respetándolos como lo que son los tipos que lo han puesto en posición de poder. ¿Puede un 30% de votos, no todos seguros, de haber votado un liderazgo el último domingo? Yo creo que seguramente no. Esa grieta es la razón por la cual el peronismo gobierna Córdoba hace 20 y pico de años. Y es el argumento que cuando llegaron a un gobierno compartido, donde quedaron subsumidos, ignominiosos por el pro a la ignorancia. Le preguntaba a Sapia, las pymes son comerciales, la política es la salvación personal y familiar. Mire, un líder es un negociador de esperanzas. La sospecha es la combinación de la impotencia y la perversidad. Sospechándose entre ellos, como han hecho hasta ahora, la Unión Cívica Radical de Córdoba está donde debe estar. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.